¡Dicen! ¡Camaway! ¡Dicen! ¡Dicen! Vivimos una eterna luna de miel que divino ¡Qué bonito esta luna de miel en que te di mi querer! Una eterna luna de miel que divino Y nos amamos como nos amamos toda la noche Hasta ser de enloquecer ¡Dicen! Una eterna luna de miel que divino Amor, es lo que yo quiero darte toda la vida Todo me quiere ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Ahora mi primo los flores! ¡Oye! Desde que tengo tu calor soy romántico Me he convertido poco a poco en maniático ¡Alejandra! ¡Alejandra! Ya me he venido de tu ser En la playa de tu ardor Un maniático que siempre está dispuesto a dar lo que nunca dio ¡Alejandra! Para descubrir todo lo que se requiere ¡Alejandra! 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 Así que eres tú ¡Alejandra! 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 En la playa de tu aldo En la playa de tu aldo Mundial, es lo que quiero Tomar, es lo que quiero Un plenito de tu aldo Cuando yo siento tu calor En la playa de tu aldo Un plenito efálicios En la playa de tu aldo Y adventure, en la playa de tu aldo Y estando a tus lados Todos los días Yo puedo decir Que bonito es el amor Para llamarte sinceramente Y entregarte eternamente Toda mi vida Y eso es lo que quiero yo Por el amor Por el amor Que besa, que abraza, que pisa Que pesa, que muere el amor Que besa, que engaña Que roba, que amara Que muere el amor Que miente, promete Que a ti a la y te aferra de mi Que muere el amor Que pisa, que abraza, que pisa Que amarra, que muere el amor Que abraza, que pasa Que pisa y desgasta Que muere el amor Estroba, que amarrate En fresa Y yo soy feliz Venero Venero Que estalla por mis penas Como un trueno Escoma blanca, flor de miel Que hierve cuando estoy con el día Amor sin preguntas, sin pelos, amor Sin guarder Sin guarder Tú Me regresas, que me pesas Que me abrazas, que me amarras Que prometes, que me mientes Y yo te quiero Y yo te quiero Soy feliz Que me amarras Que lo que nos promete Muere el amor Muere el amor ¿Qué? Muere el amor Muere el amor Muere el amor Muere el amor Un amor que es traicionero Ese tiene que morir Pero si es amor del bueno Que se tiene que vivir Que muera el amor Que muera, que muera, no Que no muera, no, no Que no muera el amor Que no muera el amor Y como dicen El amor y el interés Se fueron para el campo un día Y mató el interés Que el amor que yo tenía Que buena suerte Que te he vivido con ti Y más aún Que te haya picado en ti Jugaste todo o nada A quererte Pero te juro Que no te vas a repetir Nada te compara contigo Tu mi amor más y perdón Y estas ilusiones juntas Solo he podido discutirla Junto a ti Me fascina Y estas tentación No te vas a repetir Nada te compara contigo No tuve amor más ni vergüenza Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca pasajoso Es así Pero mi vida Nada se compara contigo Nada se compara contigo Y las estrellas en el cielo Se comparan contigo Nada se compara contigo La buena suerte que he tenido En haberte conocido Nada se compara contigo Ninguno de los amores que he tenido Canta tu cariño tan lindo ¡Muema! ¡Muema! Nadie como tú, nadie como tú, nadie, nadie como tú, nadie como tú Me encontré la emoción de la vida cadera contigo, nadie como tú Saber que eres, te sabe adorar, te sabe despimar, nadie como tú, nadie, nadie como tú Nadie como tú. Nadie, 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 jamás como tú, mi amor, nadie como tú Sobrinos, abrazo